un corazón oye que hay sonidos que marcan un tiempo y de todo bienvenidos a un capítulo más de ya que les dio un spoiler vamos a reaccionar por primera vez a los banchos vámonos allá para el año 1 pero antes de iniciar yo quisiera que usted que nos está viendo por primera vez o peor tiene años viéndonos suscríbase sabían ustedes que el trío gratis no sabían ustedes que el trío los panchos está formado por dos mexicanos y un boricua y pensé que eran los mexicanos no sabe yo apenas me entero de la nacionalidad de ellos vamos allá pero no indicaban en méxico esa guitarra era relajando todo padre loco el final el micrófono de las guitarras y la cara uno lo escucha así pero cuando uno lo ve bueno pero cuando yo empecé a tocar guitarra ponen ponían las canciones así de lo panchibana y que y yo decía pero para quien para yo tocar yo tocaba la mano porque yo tocaba los acordes si tú me dices loco pero parece un mismo sonido calqueado esa armonía guau esa canción la grabaron aquí también en bachata y se pegó full pero no la cosa asquerosa loco de lo que se pegó de la canción o sea que tú quieres decir con eso creo no es que se pegó demasiado se pegó mucho demasiado mis momentos más ocultos también te los daré mis secretos que son pocos serán tuyos también si tú me dices ay shit pero ellos tan la moneta tan nítida que ya está como relajante escucharlo y tan ¿cómo que se llama? empatado que es miedo que da se nota que esa gente eran como hermanitos que cantaban juntos todos los días porque están súper empataditos todo el día y ninguno se escucha más alto que el otro o sea tan tan perfecto tan cansado de cantar así como están empatados las guitarras así están empatados también cantando todo cambiará si tú me dices ven habrá felicidad si tú me dices ven ¿eh? ¿viste cómo se juntaron? así era bonito si tú me dices ven ahora abrí la misma voz otra vez si tú me dices ven no te tengas en dudas por las indecisiones no, porque es lindo para unir alma con alma corazón con corazón oye para que ustedes vean que hay sonidos que marcan un tiempo y de todo los mirandas cantando esa canción suenan así ahí sí suenan así o sea ellos están a un nivel ya que ellos suenan así con todo y el audio de ese tiempo ya lo saben con el audio de aquí ya lo saben señores y fíjense fíjense ojo ojo ahí no hay autotune eso es de un one take de un fuetazo y miren como suena eso se ve que fue en un programa que ellos fueron y le dieron cante así eso no fue ni que no ni que no ni que no nada nada señores así es así es así es suscribanse señores vamos a seguir subiendo suscriptores porque lo veo como que tan lento son muchas las personas que ven nuestros videos pero no se suscriben aparentemente quieren que nuestro canal desaparezca pero yo sé que no yo sé que ustedes se van a ayudar vamos allá alo suéltame poli vamos estamos reír contigo ante cualquier dolor llorar contigo llorar contigo será mi salvación pero si tú me dices ven opa pero si tú me dices que limpio limpio señor eso está clean afina matizadito ahí no y ellos están como que están sentados en su casa ahí no suavecito agarradito pero si tú me lo dejo todo y los micrófonos de ellos que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida sin rumbo wow que entrada loco parece que son seis gente en dormonía literal sí porque mira los miranda eran más de tres perdón perdón o sea yo vi más de tres en el video en el video había más de tres pero pónganlo ahí en los comentarios cuántos son los chicos de los miranda son tres o cuatro cantidades el dialey lo dejo todo tan alto comprimido así loco es difícil lo dejo todo loco sin una mínima de esfuerzo loco tiene su técnica lírica para poder mantener la voz en ese nivel de volumen comprimidita y tan chiquita está súper difícil trate de hacerlo trate de hacerlo mientras trata suscríbase mientras trata si se suscribe le va a salir mejor así es vamos allá para unir alma con alma impresionante mano son así a nivel de armonía tres personas a mí lo que me quilla es a veces cuando yo veo a un cantante que está rompiendo cantando durísimo y los que los están viendo como que como que no pueden apreciar lo heavy que está eso pasa no lo escurren porque imagina todo el mundo no puede ser culto wow lo dejo todo que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida sin rumbo ay mi madre a mí que es el boricua sacariándolo hizo un arreo porque tiene una voz como de los salseros es como estos salseros boricua que pitan allá arriba cantando tiene caribe su voz tiene caribe y cuando viene a ver no es él pero parecía si tú me dices ven lo dejo todo wow qué experiencia qué lindo qué lindo señores qué sublime bien sublime hermoso precioso eso es imposible de analizar porque está perfecto y es increíble que esté perfecto porque no está grabado señores eso está en vivo totalmente aquí fueron los panchos señores soñateando gregory cargando el soñateando